Continuamos con más noticias y les contamos que para el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, junio ha sido el peor mes del año para la economía peruana. Aquí los detalles del porqué. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, ha dicho que el mes de junio ha sido muy malo para la economía e incluso puede considerarse el peor del año. Explicó que la desaceleración se debe en parte a que la producción minera tuvo una caída al igual que la producción agrícola y la pesca. Sin embargo, Velarde estimó que estos sectores primarios recuperarán su nivel en los próximos meses y que particularmente lo harán el próximo año. De otro lado, comentó que la inflación de agosto de este año será sustancialmente más baja que la del mismo mes del año pasado y con ello la inflación de los últimos 12 meses estaría dentro del rango meta próximo al 3%. Más adelante, Velarde señaló que la economía de las empresas está creciendo a más del 16%, mientras que de las personas está en el orden del 13% en junio. Las cifras para julio no están completamente desagregadas, pero aseguró que es un crecimiento sano.